Telefe Junior, levántate. Ay, mi Telefe, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Porque ir a clases es tu obligación, ponerte todas las cosas de la escuela y ve. Siempre mi Telefe me obliga a ir a la escuela. Vayan chicos, resolveremos esto. A ver, Telefe Junior, ¿cuánto es 50 más 50? Siempre el profesor me obliga las sumas, que no las sé, pero tengo que hacer algo. Vamos Telefe Junior, di la respuesta o no te daré al recreo. 100. Muy bien, puede ir a salir al recreo. Ahora voy a ir a hacer algo que no pude hacer nada en el año pasado. Incendiar la escuela. Ahora me voy a ir a escapar para no morir ni me encuentre. Un momento la escuela se está incendiado. Incendiar es malo. Y los otros cursos deben estar en peligro. Hay que salir. Telefe Junior salió a recreo y creo que fue lo que incendió la escuela. Ya es todo, es tiempo llamarle a mi Telefe. Hola soy el maestro, el Telefe Junior incendió la escuela. No, rápido. Vamos a relacionar ese mal comportamiento, a ver Telefe Jr. porque incendió la escuela. Es que me cansé de la escuela por eso me escapé sin permiso. Muchos alumnos se quedaron sin oxígeno. Lo castigo y será expulsado para siempre. Muy bien lo aceptaste muy bien y no quiero que Telefe Jr. lo haga ningún otra escuela. Bien y haremos eso. Telefe Jr. ¿Cómo se te ocurre que incendiaste la escuela? Valdes todo, yo conozco que estás castillado, 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 por 105, 519, 391, 200, días y vete a tu habitación como siempre. Y la sigue para siempre y no la pará ¡Wa-Wa-Wa-Wa-Wa!